¡Aplausos! Que tus besos me atraparan Y la luna se alegraba de este amor Desde entonces se nublaron ya mis días Pues no puedo interponerme entre los dos Ahora que estoy tarde Solo espero que tú puedas sentarte Que cerraron este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré ¿Cómo es? Ahora Que conozco tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más ¡Aplausos! 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 No es justo, no entiendo por qué Después que jurabas quererme De veras que es triste pensar Que solo conmigo jurabas Tú te adueñaste de mi ser Mis noches, mis tardes y mis días Yo busco y no encuentro el adiós Que pueda decirme el motivo De ver que te hizo olvidar Aquello que a solas vivimos Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien más que te quiera Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo La que al fin dice adiós sin problemas Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien más que te quiera Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo La que al fin dice adiós sin problemas La que al fin dice adiós sin problemas Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó Y exiges mi cariño Y exiges mi cariño De veras lo siento Que al fin dice adiós sin problemas Y este ruido no vio Y exiges mi cariño Y exiges mi cariño Y exiges mi cariño Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde, porque tú quisiste estar allá. ¡Gracias!